¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Has visto como quema ya? ¿Has visto? ¡Mira, mira! ¡Vamos para atrás! ¡Mira! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Vamos! Perdón ¡Ya está! ¿Has visto? ¡Mira, mira! ¡Se está quemando! ¿Has visto? ¡Se quema! ¡Joder, Dios! ¡Joder! ¡Mira! 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 ¡Mira, mierda! ¡Joder! ¡Mira, mierda! ¡Mira, mierda! ¡Mira, mierda! ¡Mira, mierda! ¡Mira, mierda! ¡Mira! 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 ¡Mira, mierda! ¡Madre mía! ¡Vale, vale! ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira, mierda! ¡Mira, mierda! ¡Claro! ¡Mira, mierda! ¡Mira, mierda! ¡Mira, mierda! ¡Mira, mierda! ¡Mira, mierda! ¡A Kadre! ¡Mira, mierda! erdá! Se ha roto todo, eh, Darío. Todo roto. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Darío, ¿qué te ha pasado, Darío? Se ha roto todo, ¿a que sí? Mira cómo te has puesto, mira, de la falla, son llenos de trocitos. Darío, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la falla, Darío? Se ha roto, ¿a que sí? Está todo roto, mira, todo roto, ¿verdad? Está todo roto, se ha quemado. ¿Qué le ha pasado a la falla? ¿Todo roto todo? ¿Todo roto todo? ¿Todo roto todo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!